Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Guzatti. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Guzatti, enciende las luces para que usted siempre vea. El punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, el especial periodístico que presentamos hoy aquí en el programa La Noche, sobre la que hasta hace siete años fue una de las calles más peligrosas de América Latina. Les estoy hablando de la calle del Bronx. El punto clave de la noticia. Nuestro periodista, Julián Ecuri, viajó a la ciudad de Bogotá y regresó al sitio donde por décadas solo reinó el terror y el AMPA. Esta zona, en pleno corazón de la capital colombiana y a pocos metros del centro del poder político del país, fue el hogar de miles de habitantes de calle y de personas que llegaban hasta allí para consumir diferentes sustancias. En esta primera parte, Julián Ecuri nos presenta tres reveladores testimonios. El de José Miguel Rodríguez, un habitante de la calle del Bronx, que siete años después sigue deambulando por esta zona. El de Maleja Sánchez, la atleta del Bronx, quien solía recorrer estas calles y que hoy, luego de superar graves problemas de adicción, compite en importantes eventos deportivos a nivel nacional. Y el tercer testimonio, el de Luis Alberto Díaz, mejor conocido como Beto. Él es el dueño del café del Bronx, un negocio que nació de los escombros. Seres humanos que sobrevivieron al infierno del Bronx y que hoy nos cuentan su historia aquí en el programa La Noche. Veamos. Venir al Bronx un viernes era una locura, o sea, tú no podías ni caminar de la cantidad de gente que había acá. Y cuando digo gente, no hablo solamente de habitantes de la calle, sino personas de todo tipo. O sea, tú veías gente vestida de paño, niños de todas las edades, niños que ya eran adictos, que crecían, nacían acá, que niñas que se prostituían, mujeres, hombres de todo tipo. En esta calle se veían cosas extrañas para mí, para una persona de ocho años. Cosas que yo no entendía y que pues mi papá me enseñó a verlas. Yo veía gente tirada entre la basura, gente que caminaba como zombies sin ningún rumbo. Y mi papá era lo que me decía, era mire el peligro de la droga, mire el peligro de la droga. Yo no sabía qué era la droga en ese entonces. Pero pues para mí eso era como algo triste. De niño era lo más triste que yo podía ver. Todo el mundo gritaba pepas, pepas, perico, marihuana, bichas. O sea, era como una plaza de mercado. Todo el mundo ofertando y ofreciendo lo que vendían. Esta era la zona como la más dura, la más fuerte, como el pedazo más heavy, digámoslo así, del Bronx. Que era toda esta zona por la que uno entraba acá. Era raro porque casi todas las casas eran como edificios construidos que en la parte de adelante tenían como una especie de cambuches. O sea, alargaban un poco las casas con palos, con tejas, con polisombras, con cosas recicladas de la calle. Recuerdo mucho que en esta esquina, en esta parte de acá, había uno de esos cambuches, o no sé cómo llamarlo, como extensión de la casa. En la cual yo entraba, compraba marihuana, consumía. Recuerdo mucho que incluso había como un sofá, café con rayas como beige. Y uno se sentaba ahí, le daban la marihuana que uno quisiera comprar. Le prestaban una olla, le prestaban un rascador y tú podías empezar a quitarle las pepas a la marihuana que comprabas. Podías conseguir acá en este lugar lo que tú quisieras. Armas, drogas, de todo. Por eso estoy acá, porque estoy rezándole a las ánimas de tantos que mataron allí y que yo vi. Porque yo soy un adicto y yo estuve enterrado allí, fumando drogas. Precisamente por esta edición a la droga, yo fui avanzando en esa edición y llegó un momento en que comencé a meter cocaína. Y yo era inclusive empleado oficial, trabajaba con el gobierno, consumía cocaína. Y esa cocaína la consumía inhalada y me desangraba mucho la nariz, ya estaba pensando en inyectarme. Pero vino un amigo ingeniero químico y dijo, echamos la batalla y nos la fumamos. Y esa fue mi perdición. Una vez pasamos con un primo por acá, de 19ª, por toda la calle del Bronx. Y una señora se nos atravesó, la vimos, pues qué pena la expresión, tenía dos senos grandotes, pues eso es lo que vimos de niño. Cuando la señora se nos acercó y nos dijo, quieren, y sacó de un seno un papel, o sea, una bolsa llena de marihuana en papel periódico. Entonces, pues se nos hizo impresionante que no eran los senos de ella, sino eran bolsas llenas de marihuana lo que tenía ahí. Y nosotros con 10 años y ella ofreciéndonos sin ningún pudor. Entonces, esas eran las cosas que se veían acá, realmente. Era muy común que por algunas de las entradas de la L tú ya vieras a las niñas ofreciendo sus servicios sexuales. Lo más triste de todo es que gran parte de esas niñas eran explotadas sexualmente por drogas, usualmente. O a veces incluso las alquilaban por sexo, las hacían adictas para que, o las hacían adictas y cuando ellas ya no tenían con qué pagar, pues pagaban con servicios sexuales. O simplemente las hacían adictas para que ellas ya ofrecieran sus servicios sexuales a cambio de una bicha, a cambio de un borre, una pepa, de lo que fuera. O sea, y tú no veías solamente mujeres por ahí de mi edad, o sea, eran niñas, eran niñas que se prostituían incluso junto a su mamá ahí en la calle como nada. Una de las cosas, por ejemplo, que me marcó fue el día que vi a esa mujer que entró a una olla, que entró a una olla allí, muy bien vestida, con un taxista y comenzó a fumar. El taxista le dijo, me voy, y ella no se quiso, y se quedó allí. Por la ansiedad terminó vendiendo hasta los cucos en pelota en esa olla. Y la sacaron a empujones, y a empujones salió prácticamente ira, prácticamente traumatizada, como decía así, que el padrecito allí del voto fue el que le dio una soltana, así la cubrió con algo. Me pareció tan deshumanizante como trataron a esa mujer ese día, y eso fue horrible, y a mí me marcó esto, no me llovía nunca. ¿Cómo trataron a ese ser humano? ¿Qué me sentí en el infierno? O sea, la energía y la gente que se veía acá, yo realmente me sentía en el infierno, pero fue un contraste de sensaciones, porque me sentí en el infierno, pero un infierno donde nadie me decía nada, donde yo podía consumir con libertad, donde la policía no me iba a atrapar, donde nadie me molestaba, donde las drogas eran baratas, donde no había ningún problema, si yo me sentaba acá a fumar todo el día, o a consumir lo que yo quisiera. Yo empiezo a darme cuenta de que las drogas me estaban consumiendo cuando me empecé a alejar de mi familia, cuando yo sentía que estaba sola, que mi vida no tenía sentido, que todo me parecía ridículo, la vida no me importaba nada. Ahí yo me di cuenta que estoy haciendo con mi vida, empecé a darme cuenta que estaba haciendo sufrir mucho a mi mamá, empecé a pensar mucho en morir, empecé a pensar en las posibilidades del suicidio, porque para mí la vida no tenía un sentido, más allá de simplemente querer fumar y querer estar aquí bien sin tener que molestar a nadie, ni a mí misma, ni a mi familia, ni a la sociedad en general. Si es que mira, yo no lo vi lo de los cocodrilos, pero había un fósforo de cocodrilos en donde tiraban a la persona para que se los ataran los cocodrilos de ese lado. Y había personas que los emparedaban, o sea, en la pared y pañetaban la pared, había el cadáver, porque eso lo encontraron ahí, y yo sabía. Y otros que descuartizaban, lo mataban y lo descuartizaban y en una bolsa plástica, y entonces se lo llevaban y lo botaban. Hoy en día yo soy consciente que en realidad yo estaba aquí con el enemigo y que estaba expuesta a un sinfín de cosas terribles y horribles, que en mi inocencia, en mi, no sé cómo llamarlo, como, sí, en la inocencia creía que era lo más cool, pues no me pedían documentos, no me pedían nada, podía pasarla chévere, había fiesta 24 horas del día. Algo que te ofrecía este lugar, o que te ofrecían las personas que lideraban este lugar, era la garantía de que a ti, aquí adentro, no te iba a pasar nada con respecto a la policía, que tú podías consumir con libertad y que nadie te iba a decir nada y estabas tranquilo, ¿sí? Ya tú estar afuera era que la policía te molestara, que te fueran a retener, que te fueran a quitar la droga. Bronx era como una especie de pulpo, o sea, donde la cabeza, digamos, es esta calle donde estamos, y se extendían los tentáculos por todas las calles aledañas, por las de allá, por la calle del frente de nosotros. Entonces nos veíamos muy afectados porque ahí también había consumo, dormían en la calle, había basura. Entonces prácticamente el Bronx no era solo una calle, sino casi un barrio completo. No, 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 no. ¡Sáquenla! Yo estaba por la calle y cuando, cuando, cuando estaba por este sector, cuando comencé a ver la estampilla de gente, de adictos, de habitantes de calle y todo, y se pasó que el Bronx, que estaba aquí en un operativo, bueno, en ese momento no vine para acá porque eso es tan horrible el operativo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Los demás hemos perdido! Pero cuando se les toca pagar impuesto acá entra y si no... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡No me voy a robar la ampara! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo pienso que la transformación que ha tenido esta zona ha sido maravillosa. Ver hoy pasto, ver flores, ver una huerta, ver vida, me parece que es una transformación de 180 grados y lo comparo mucho con la transformación que ha tenido mi vida también. Pues la verdad ha sido una transformación muy positiva, demasiado positiva, desde la transformación estructural, se puede decir así, todo lo que están creando, nuevo, y también la formación personal de las personas que vivimos acá, porque anteriormente nuestro futuro era irnos, estábamos pensando en irnos de la zona, del barrio, era pensar en montar otra empresa en otro lado. Con la renovación que están viviendo acá, pues ya nosotros podemos pensar en un futuro acá, ya no es una opción irnos, sino ya echar raíces, seguir creciendo y echarle ganas a esta zona. Hoy por hoy, como no tengo alcahueta, que ahí se quedaba uno hasta en el andén y no le pago, tranquilo, ahora ya, al menos yo, procuro estar durmiendo en alguna parte que yo pago, yo pago, y trabajo con esto, y consumo no es lo mismo, pero como te digo, yo no delinco ni nada de eso, y la tomo de otra manera, yo soy un enfermo adicto a la droga, pero la tomo de manera diferente, que en esa época que no me importaba nada tirarme y estar muerto nada, procuro al menos, y es una de las teorías que tengo yo, que si al adicto le dan la oportunidad de tener donde vivir, donde bañarse y trabajar, y no le persiguen, si no puede dejar la droga, por lo menos no delinca. Yo no podría haber dejado de ser una adicta si seguía juntándome con personas que estaban dentro de la adicción, entonces, ¿qué hice? Cambiar primero ese círculo, entonces empecé a reunirme con personas que le aportaran cosas positivas a mi vida, que les gustara el deporte, que me llevaran a pensar cosas positivas, que me ayudaran a sentirme una persona más madura, a ser más consciente de la vida, empecé a refugiarme un poquito más en la lectura para entender, para tener una visión diferente del mundo, para saber que hay muchas cosas más allá, y que el hecho de crecer en un lugar, en un ambiente, con ciertas personas o con ciertas carencias, no tiene por qué definir quién eres tú, porque lo que tú vives como niño o cuando eres pequeño son cosas que no dependen de ti, lo que sí depende de ti es cuando tú eres un adulto, entonces si tú eres un adulto y tu vida está arruinada, esas cosas solamente están en tus manos, cuando tú tomas las riendas de tu vida y entiendes que tú no tienes por qué estar echándole la culpa a los demás, sino hacerte cargo de tus cosas, aceptarlas y sanarlas, te das cuenta que tu vida puede dar un cambio magnífico. La idea nació después de que hicieron la intervención, en el 2020 conocí el tema del barismo, paralelo a eso ya comenzaron como a, las obras comenzaron a socializarle a la gente que iban a ver cosas nuevas, positivas, entonces fue como nos animamos a montar un café de especialidad, un café de origen, un café realmente colombiano en el Bronx de Bogotá, y así fue como nació la idea de Bronx 60 Café del Renacer, que es un café de especialidad que lo único que hace es generar cultura a los habitantes y las personas que nos visitan acá en el Bronx. Vamos a una primera pausa a Comerciales, los invitamos a que opinen en nuestras redes sociales, que piensan de este proceso de reconstrucción que se dio en la ciudad de Bogotá, quizás en muchas de las principales capitales de América Latina, existen calles donde el AMPA, el narcotráfico y el crimen tienen su principal escenario. Ustedes pueden opinar en las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, arroba la noche, ntn24 arroba segurizati, ntn24 la cuenta de nuestra directora y mi cuenta personal arroba jefferson ntn24. Una pausa comerciales y ya regresamos a la segunda parte de este especial periodístico hoy aquí en el programa La Noche. Estremecedoras e impactantes estas historias. Son historias de vida que presentamos hoy aquí en el programa La Noche. Hace exactamente siete años, a mediados del año 2016, un gigantesco e inédito operativo liderado por el gobierno distrital del momento, dio fin a este tenebroso corredor conocido como la calle del Bronx, en el corazón de la ciudad de Bogotá. Julián Ecuri, periodista del programa La Noche, recorrió también esta zona con uno de los protagonistas y artífices de esta recuperación urbanística. Acompañado del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, realizó una completa radiografía de cómo se encuentra el sector actualmente y lo que representó para la capital colombiana el desmantelamiento de lo que por años fue epicentro de drogadicción, explotación sexual y múltiples crímenes. A tan solo cinco cuadras de la presidencia de la república y de la alcaldía mayor de Bogotá, hace siete años, aquí, en estas calles que usted ve en pantalla, se ubicaba la temible calle del Bronx, la olla más grande de la capital colombiana. Un espacio sin Dios ni ley, donde convivían narcotraficantes, personas en condición de calle y trabajadores sexuales. Un sal, ya me lo contó, no es que acá traen las niñas que se roban o las niñas que se desaparecen y uno las compra para quitarle a la vecina. Un sector adyacente a la Plaza de los Mártires en Bogotá, pertenecientes al barrio del Voto Nacional. Un sector que para los vecinos era considerado como el infierno de la droga y el crimen. Exactamente el 28 de mayo del año 2016, 2.500 hombres y mujeres de fuerzas combinadas, pertenecientes a la policía, el ejército, el CTI, el ICBF y la Secretaría de Integración Social, ingresaron a la temida calle del Bronx, para de una vez por todas acabar con una zona en la que a diario se presentaban casos de descuartizamiento de personas, explotación sexual, en la que también hacían parte menores de edad, secuestros, extorsiones y ventas masivas de drogas. El operativo en la calle del Bronx dejó 13 capturas, 142 menores de edad rescatados, 30 armas incautadas y escuchen bien, más de 100.000 dosis de estupefacientes decomisadas. Pero quienes estaban detrás de tanta crueldad, en un barrio sin dios únicos que mandaban, eran los temibles ayayines, una sangrienta banda criminal que controlaba el microtráfico de la zona y que perpetraban los peores asesinatos y torturas que usted pueda imaginar. No vamos a seguir tolerando una república independiente de su crimen, donde hay explotación de niños en ninguna parte de la ciudad, pero menos aún a seis cuadras de la Casa de Nariño, de Tancatía, del Congreso, del Palacio de Justicia. Como siempre, aquí están los protagonistas de la noticia. Así que saludo hasta ahora a Enrique Peñalosa, alcalde en su momento cuando fue la intervención en el Bronx. Alcalde, bienvenido. ¿Cómo va todo? Todo bien, gracias, Julián. ¿Qué le parece, alcalde, si caminamos por la zona, hablamos con los comerciantes, con los transeúntes, para que nos cuenten un poco qué fue lo que usted hizo aquí hace siete años? Sí, esto incluso comenzó antes, porque la primera vez que estuve en la alcaldía, en el 98, esto era un horror. Todo el centro de Bogotá era un foco de deterioro urbano y humano. Bueno, entonces, en lo que era el cartucho, a dos cuadras de la Casa de Nariño, una república independiente del crimen de 23 hectáreas, no entraba la policía, no obstante, estar a dos pasos del comando de policía, del batallón guardia presidencial y demás, y habían pasado décadas y décadas y décadas, y ningún presidente había hecho absolutamente nada, ningún alcalde había hecho nada, y obviamente era un riesgo gigantesco de lo que pudiera llegar a pasar, pero logramos intervenir eso, demolimos 23 hectáreas en el cartucho, demolimos todo esto en el Bronx, en San Bernardo, en total demolimos entre las dos alcaldías 32 hectáreas y más de 1.200 edificaciones. Regresamos siete años después a lo que era conocido como la zona del Bronx, el sector más peligroso en la capital del país. ¿Cuál es esa primera sensación o qué es lo primero que se le viene a la cabeza al caminar estas cuadras siete años después? Mire, pues es agradecimiento con Dios y con nuestro equipo, es que hay cosas que parecen totalmente imposibles, inimaginables, nadie hubiera apostado uno a mil que era posible hacerlo, y por eso ningún gobierno lo había hecho, porque el riesgo de fracaso era inmenso, entonces, felizmente todo salió bien, pero quiero aclarar además que esto no fui yo, aquí lo que hubo fue mucha gente que trabajó en este proyecto, por ejemplo, Daniel Mejía, nuestro secretario de seguridad, el general Hubert Penilla, comandante de la policía de Bogotá, María Consuelo Araujo, directora de la Secretaría de Integración Social. En esa operación trabajaron más de 2.500 hombres y mujeres de la Policía Nacional, el Ejército, incluso yo me acuerdo mucho de una entrevista que usted concedió para los micrófonos de la noche, que hasta el Ejército y la aviación estuvo acá adentro, hicieron parte del operativo. Este fue un operativo muy grande, porque era un tema militar, esto era, había gente armada, aquí adentro había gente con armas largas y demás, obviamente ellos siempre terminan teniendo información, y cuando finalmente hicimos la toma, no fue mucho lo que se encontró en términos de armas y demás, pero aquí había cárceles de los delincuentes, aquí había casas de pique, donde asesinaban y escuartizaban los cuerpos. Esto era algo más allá de lo que es la imaginación, de lo que puede ser para alguien común y corriente, pensar que llega a haber un sector tan absolutamente tomado por la delincuencia, por el crimen, por el deterioro humano, y obviamente muy organizado, desde el punto de vista empresarial y criminal, porque obviamente había mafias organizadas y potentes y armadas. Dice el dato que eran más de 100 millones de pesos diarios que manejaban en el Bronx, ¿no? Y esto además eran centros de operación que desde donde se tenían muchas operaciones de criminalidad que afectaban toda la ciudad, incluso Colombia, ¿no? Bueno, ¿qué le parece si caminamos por la zona? Nos muestra que era el antiguo Bronx, usted que lo conocía más que nosotros, y miremos a ver qué historia nos encontramos. La transformación de esta zona incluso generó reconocimiento de quienes en el pasado habían sido críticos del alcalde Peñalosa. Su primera gestión como alcalde tuvo una decisión que fue la decisión del San Vectorino. Pero luego, siendo yo párroco, usted tomó otra decisión así de fuerte, así de valiente, que fue acabar con el Bronx, con ese incendio. Ese día, hace siete años, cuando usted vino por primera vez al concluir la operación y puso el primer pie en lo que era considerado el Bronx en su momento, ¿qué sintió? Acá llegamos muy pronto después del operativo y obviamente había un riesgo grande porque había cientos de habitantes de calle manipulados, drogados y manipulados por la organización criminal, por los saiyajines, y el riesgo de que ellos se volvieran agresivos, además estaban drogados, pues era muy alto, ¿no? Incluso el ministro de Defensa en ese momento llegó a estar, a atacarnos y a pelear, a decir que no debíamos haber hecho eso porque además había otros problemas de orden en otras partes de Colombia y en fin. Entonces todo era difícil y hasta el último momento uno no sabía qué pudiera pasar. No solo recuperó vidas humanas, no solamente recuperó el sector, sino que vea todos estos negocios. Este es un negocio, este es un sector, es muy comercialmente muy importante y entonces para ellos fue un cambio total porque ellos vivían en medio del horror, ¿no? Era como dos mundos, ellos con su negocio, pero aquí al frente toda clase de criminalidades. Entre los criminales que habla el exalcalde convivían menores de edad, atrapados en redes criminales de indigencia y drogadicción. Un compañero de mi colegio me dijo, me dijo que él tenía alucinógenos a vender y yo los comencé a probar y me quedé en el vicio de la marihuana, duré harto tiempo con eso y ya eso no me hacía nada. Entonces yo le pregunté a mi compañero del colegio que qué vicio había más, que dónde podíamos conseguir más vidas. Él me contestó que en la L, en la calle del Bronx. Entonces yo un día fui con otros compañeros y probamos el bazuco y yo entré a la 11 años allá y salí a la edad de 13 años. Esos niños hoy en día, la mayoría ya serán mayores de edad, adolescentes. ¿Qué pasó con ellos? ¿Conoce algunas historias? Claro, no. Yo, mire, yo con frecuencia estoy en la calle y de repente en una panadería, hasta el otro día, un señor muy encorbatado y demás me dice, muchas gracias, muchas gracias. Yo le digo, ¿y eso cómo así? ¿Por qué? Ah, no, porque yo era uno de los habitantes del Bronx o otras del cartucho y gracias a lo que ustedes hicieron logré rehabilitarme. Bueno, alcalde, estamos aquí donde hoy en día se construye la Alcaldía de los Mártires. Pues yo quisiera que habláramos un poco sobre esa temida banda de los ayayines. Incluso desde aquí, desde este punto, podemos ver lo que era la pared donde estaban esas casas donde se cometían toda clase de delitos. Incluso alcanzamos a ver en el techo donde se asomaban o se ubicaban los campaneros. Cuéntenos un poco, ¿qué pasó con ellos? Y ellos desmantelaron esa banda. No es que los ayayines no eran realmente una banda, sino eran los, como los, la policía de los delincuentes. Eran los, es decir, eran los, la gente armada de los narcotraficantes que controlaban el sector. Entonces, porque había un grupo armado. Aquí había un negocio gigantesco del crimen de narcotráfico y también había obviamente grupos armados. Y los grupos armados eran los ayayines. Y ellos cometían toda clase de delitos se intimidaban, amenazaban, asesinaban, secuestraban, obligaban a jóvenes a prostituirse. Era, era el, los paramilitares, digamos, de los criminales del sector. Yo quisiera también hablar un poco sobre esas historias y todos sus testimonios que se conocen ya siete años después. Y, por ejemplo, aquí se hablaba que habían perros que devoraban a las personas, los restos de las personas para desaparecerlas. El mismo alcalde contaba en el programa La Noche que aquí habían canecas de ácido para desaparecer los cuerpos. Incluso se hablaba que había un cocodrilo. Cuéntenos un poco sobre eso. No creo que había un cocodrilo, pero sí, claramente había mucho asesinato y se habla mucho de casas de pique. Aunque Peñalosa asegura que la existencia de este reptil era un mito, esto decía quienes habitaban en el Bronx hace años. La vida de un ser humano en el Bronx pendía de un hilo. En cualquier momento, por cualquier error, podía ser asesinado. Picado, tirado a los perros, a los caimanes o desaparecido, lo que se llamaban las canecas con ácido. Incluso hoy siguen los rumores. Fernando, los vecinos aquí de la zona me cuentan que esto era el infierno de la droga y el crimen. Obvio, si es que, mira, yo no lo vi lo de los cocodrilos, pero había un foso de cocodrilos donde tiraban a la persona para que se los ataran. El cocodrilo decía ya... ¿Un cocodrilo en un espacio de estos? Sí, sí. Y había personas que los emparedaban, o sea, en la pared y pañetaban la pared. Había el cadáver, porque eso lo encontraron ahí. Es lo que usted planificó, la estrategia que hicieron en ese momento en su administración. ¿Se le dio continuidad? Hoy en día usted ve que ese proyecto que el alcalde tenía pensado para lo que era el Bronx, ¿hay continuidad? Sí, yo creo que en algunas cosas sí ha habido continuidad. Aquí reconozco que la alcaldía de Claudia López, por ejemplo, ha continuado el proyecto del Bronx Distrito Creativo, que nosotros concebimos, y para el cual compramos estos edificios de conservación muy bellos. Otras obras que las dejamos contratadas, como la alcaldía de Mártires o el Centro de Educación Superior, el SENA, pero creo que en ese sentido sí ha habido continuidad, tengo que decirlo. Digamos, en temas de seguridad, alcalde, la última encuesta de percepción de seguridad del DANE evidencia que los bogotanos hoy en día no se sienten seguros. Es que creo que yo sí creo que ha faltado mucho. En la ciudad hay un problema de seguridad muy grande por el desorden, por la suciedad. Aquí nada más llegando acá, el separador de la Caracas totalmente invadido de basuras. Era a pocas cuadras de acá. Entonces, todo eso trae inseguridad y el desorden en el espacio público en todo el planeta ha sido identificado como una causa de inseguridad. Y hay un caos en el espacio público. Aquí a dos pasos donde está el Parque Tercer Milenio, pues eso debía estar lleno de gente, de niños, de todo. Y no hay tanta como uno quisiera porque no se ha mantenido un orden en el espacio público. Entonces, además insisto, esto es un tema casi que de interés nacional. Cualquier turista que venga a Colombia va a la Plaza de Bolívar. Es el centro histórico de Bogotá y de Colombia. Y a pocas cuadras hay un desorden en el espacio público realmente dramático que también termina generando problemas de inseguridad. Usted lo decía muchas veces ahoritica mientras hablábamos que eso era una república del crimen. ¿Cree usted que en estos momentos en la situación coyuntural que vive el país, este Bronx, lo que se vivía acá, se ha exparcido en otras zonas del país? ¿Hay zonas en las que hoy en día no hay ni Dios ni ley? No hay algo equivalente a esto, pero obviamente hay regiones del país donde los delincuentes son los que mandan. Hay una falta de control del Estado sobre el territorio. Eso no puede ser, eso no puede pasar en una nación civilizada. Las sociedades se organizaron alrededor de la seguridad. Por eso los primeros reyes eran guerreros y demás, porque... Y las élites de los países en formación eran los militares, eran... Porque era lo fundamental para que esas sociedades, ya sea en Grecia, los samuráis en Japón, o en Roma, es lo primero que se tiene que tener, antes que cualquier otro tipo de política, es orden, cumplimiento de las normas y el Estado de tener el monopolio de las armas y no puede haber organizaciones criminales que intimidan, que asesinan, que controlan áreas del territorio. Bueno, alcalde, llegamos al último punto de nuestro recorrido, el Parque Tercer Milenio, donde anteriormente existía otra de las grandes ollas que han habido aquí en la ciudad de Bogotá, El Cartucho. ¿Qué recuerdos le trae pisar nuevamente este parque, alcalde? Es que es inimaginable. Los jóvenes hoy y las generaciones futuras no se alcanzarán ni a imaginar lo que era esto. Esto era una república independiente del crimen donde no entra la policía. No obstante que en el borde, ese edificio que hay ahí, un poquito más allá, es el comando de policía de Bogotá. Y hoy tener verde, abejas, pájaros, niños, jóvenes, haciendo deporte. Hay que seguir mejorando el entorno y se está mejorando. Dejamos contratados 4 mil apartamentos que serán construidos aquí al lado de la Casa de Nariño, del Ministerio de Hacienda que se ve desde aquí. Aquí vemos el observatorio de la Casa de Nariño. Este es el centro de Colombia, no solo de Bogotá. Y los turistas vendrán acá, de toda Colombia, del resto del mundo. Después de ir a visitar los museos del centro, vendrán aquí a solearse, a dar una caminada, como se hace en los grandes parques de las ciudades del mundo. Bueno, alcalde, nosotros les agradecemos por este recorrido, por la oportunidad de poder caminar lo que hace 7 años era uno de los lugares y las zonas más peligrosas en toda Colombia. Pero no solamente hablamos con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Nuestro periodista Julián Ecuri entrevistó a Margarita Díaz quien es la directora de Fuga de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño que en este momento lidera un inspirador proyecto en el que conoceremos qué ha pasado 7 años después. ¿Logró recuperarse esta zona? Una pausa comerciales y ya regresamos a la tercera y última parte de este programa de la noche. Continuamos con nuestro especial periodístico Bogotá, la calle del Bronx, 7 años después. ¿Cómo es? ¿Y qué hay ahora en la zona que fue una de las más peligrosas de América Latina? ¿Cambió en algo la situación? Para poder responder esas preguntas nuestro periodista Julián Ecuri buscó la versión de la alcaldía actual de la ciudad de Bogotá. Era importante también escucharlos a ellos. Julián entrevistó a Margarita Díaz quien es la directora de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Esta entidad tiene a su cargo un inspirador e interesante proyecto llamado Bronx Distrito Creativo. Vamos a conocer todo lo que ha implicado la recuperación social y cultural de este sector estratégico del centro de la capital colombiana y cuáles son los proyectos a futuro que buscan mantener el desarrollo en esta zona. Hace 7 años exactamente en estas calles que estamos transitando había indigentes consumo de estupefacientes explotación sexual y hoy en día lo vemos pasto incluso hay una huerta y hay un montón de diría yo flores y cosas que no íbamos a encontrar. ¿Por qué? Eso ha sido súper impresionante luego de la intervención cuando comenzaron todas las demoliciones esto ya estaba lleno como de escombros y de todos los restos de las casas que aquí había y poco a poco comenzamos a ver cómo crecían unas plantas que crecen dentro de las ruinas como la misma naturaleza como la vida se hace espacio a pesar de las dificultades y fíjate que eso nos inspiró un montón mira ese mural que está ahí que se llama Renacer para Crecer vimos todo ese renacimiento y dijimos aquí tenemos una oportunidad de resignificar este espacio y que no hay mejor manera que el arte y la cultura para hacerlo hoy tenemos una comunidad viva tenemos grafitis tenemos muestras de talleres tenemos un herbario en donde mostramos todas esas plantas que aquí crecieron y lo que queremos es demostrar que a pesar de que es un proyecto de infraestructura esto antes que nada es una comunidad de un parche de gente que habitó el Bronx de vecinos pero también de artistas de creadores que han llenado este espacio con muchos eventos con más de 100 mil asistentes a todo lo que hemos hecho aquí y del lado de allá en el proceso creativo precisamente hablamos del lado de allá del distrito creativo del Bronx aquí en este momento no sé si tengan planificado que esto ya no exista pero se ven las paredes de que lo que antiguamente eran las casas de pique las taquillas donde quedaba toda esa esa ilegalidad ¿no? esto va a seguir ¿qué va a pasar? ¿qué vamos a ver los bogotanos y los colombianos y quienes nos visiten en esta zona de acá? cuéntanos un poco esto era súper loco porque este espacio era prohibido para la ciudadanía porque estaba tomado por las mafias pero del lado de allá hay dos bienes de interés cultural nacional la primera facultad de medicina de la universidad nacional y el laboratorio de minas que lo ves ahí que también estaban prohibidos a la ciudadanía porque estaban tomados por los militares entonces no había manera de entrar esos dos espacios de interés cultural los adquirimos y ya los estamos restaurando adecuando y reforzando para que se conviertan en ese gran distrito creativo ahí vemos como la obra como es patrimonio no es una nueva obra como las que ves del otro lado en donde hay unas grúas sino que estamos desmontando cada uno de esos muros para hacerlos nuevos y volver a este lugar que está aquí en la esquina nuestro espacio museográfico de memoria y de creación la esquina redonda como lo ves en la esquina y es redondito y por eso la comunidad decidió darle ese nombre y todo este lugar se va a complementar con dos obras más que hacen como esa pieza centro de este lado que ya va en un 15% de avance tenemos el centro de talento creativo multicampus un espacio complementario en donde estará el SENA y universidades de Bogotá con programas destinados exclusivamente a las industrias culturales y creativas es decir producción audiovisual postproducción gastronomía y la idea es que todas esas personas y estudiantes que se formen aquí puedan trabajar tener sus primeros empleos y emprender en el espacio del proceso citocrativo y del lado de allá que ya va súper avanzado como lo podemos ver tenemos la obra de la alcaldía local de los mártires esta alcaldía no tenía sede y este va a ser el lugar para la atención cercana a todos los ciudadanos habitantes de la localidad de los mártires estas tres obras hacen ese complejo que llamamos pieza centro y que es el bronce y será por supuesto bronce citocrativo espero que nos invites en ese momento cuando ya estén para cosechar por supuesto y al sacocho y al parche claro que sí bienvenido bueno ustedes se dan cuenta lo que anteriormente era la república del crimen hoy en día incluso tiene una huerta para que las personas y los bogotanos se acerquen y conozcan más de lo que era anteriormente este sitio y sobre todo una escena cultural para los colombianos ¿no? chévere la invitación para que vengan y conozcan aquí estamos todos los días en el parche comunitario hay talleres hay guías de personas que habitaron aquel bronce para que nos cueste ese proceso de transformación pero además el bronce citocrativo seguirá haciendo eventos próximamente en el mes de julio tendremos el petronio álvarez que es la casa aquí en el bronce lo vamos a hacer en el centro de Bogotá así que el 22 de julio los esperamos todos en el centro de Bogotá nuestro petronio álvarez hemos llegado a la parte final de este programa de la noche a todos ustedes los invitamos a que continúen visitando nuestra página web NTN24 nos pueden escribir en twitter en arroba NTN24 arroba segurizati NTN24 arroba la noche NTN24 y en mi cuenta personal en twitter en instagram y en facebook arroba jefferson NTN24 ahí están en la parte inferior de nuestra pantalla no lo olviden la noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia una feliz noche para todos ustedes no lo olviden de la noche no lo olviden de la noche no lo olviden de la noche para que usted vea